Hola, soy Ale Ortega y estoy aquí para expresar mi total apoyo para que se promulgue la ley oncopediátrica. Necesitamos que legisladores traten y promulguen esta ley que va a proteger a tantísimos chicos que la están pasando mal y a tantas familias que necesitan ser el soporte de estos chicos. Entonces, es necesario legisladores que traten esta ley y que la promulguen, porque necesitamos que estos chicos y estas familias tengan una mejor calidad de vida. Gracias.